¡Suscríbete! ¡Ey! Estamos entrando a la mamá de Elma Estamos entrando a la mamá de todos ¡A nosotros! ¡A todos nosotros! Ha agarrado el poste A ver, ¿quién va primero? Aquí están las flores La de Adrián que me va a entregar ¡Ah! ¡Tápate la cara! ¡Ya viene, ya viene! Yo voy a dejar las flores para grabar ¡Ya viene, ya viene! ¡Ahí está! A ver, ¿quién va primero? ¡Mira, mira, mira! ¿Quién va primero? ¡No sé! ¿Pero no viene? ¿Ya no está? ¿Ya no viene? ¡Ya no viene! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Gracias! Estoy aquí porque mi corazón ya no puedo... Y quería mirarlo aunque le duele que no haya venido tu papá conmigo. Ese era el deseo, que nos ayudáramos y todo lo hizo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Muchas gracias, Padre, porque el amor de Padre me arrastró, Señor. Padre Santo, no conocías mi corazón, Padre, cuántos años. Padre Santo, no conocías mi corazón. 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 él se fue con ese deseo de que lo quería ver nuevamente ese es el dolor que siento que no puede estar aquí él decía que quería librutar a sus nietos y ya no le permitió librutarlos y se fue con ese dolor él decía que con ella le iba a comer mucho pescado que la iba a llevar a muchas partes pero ya no se fue posible pero su abuelo siempre los amó los amó con todo su corazón siempre los tenía en el altar de Dios clamando por ustedes que Dios los guardara y que un día tuviera la dicha pero él decía sin papeles no camino a ese país aquí estamos hijo aquí estamos y quiero que sepan porque él se lo llevó en su corazón y No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.